La iniciativa Análisis del comportamiento ecosistémico de la fauna silvestre de los corregimientos de DAPA y la OLGA le apuestan a entender y reconocer los comportamientos de la fauna. Y requerimos más tecnología en este momento para poder seguir abarcando más espacio y así llegar a más poblaciones para que conozcan más de su territorio, más de lo que hay en los bosques por las noches mientras que dormimos y que desconocemos casi que totalmente. Lamentablemente acá en el Valle del Cauca en los últimos años aproximadamente el 20% de la fauna se ha agotado, ya no está en este territorio.